bueno miren así está afuera negó toda la noche ahora vamos a ver cómo está la calle no está horrible mire miren cómo está vamos a tener que sacar un poco acá estaban los perros recientos como un pulóvar parece que los guardaron miren cómo está todo ahora voy a tener que sacar un poco de nieve acá porque después se va a escarchar y limpiar un poco el auto a ver si si podemos andar que va a ser difícil está muy ya la calle de la nieve abajo ya quedó toda escarchada congelada está muy peligroso por eso están casi todos los autos vienen parados yo voy a tener que ver si si le pongo una soga a las ruedas igual tengo cadena líquida los chicos algunos están jugando esto hay que sacarlo porque después se escarcha todo y nada te patinas y te rompes todo así que ahí voy a buscar la pala pero tengo por acá y vamos a limpiar la vecina esta le hicimos la barra enojadita miren bueno vamos a sacar un poco de nieve para que y en no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a andar bien! ¡Suscríbete al canal! 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 cadena líquida esto sacude y se le echa a las ruedas para que para que se agarre en la nieve miren y la verdad que se agarra bastante bien pero bueno a veces puede fallar, hay que tener mucho cuidado andar despacito así que ahora vamos a ir a un par de cuadras porque tengo que comprar pan ahí puse la la calefacción para que se congele todo arriba así que ahora vamos a probar a ver como se agarra miren no puedo ni ni salir de casa miren ahí se ahí se movió estaba como clavado en la nieve ahí empezamos a ir por detrás vamos a ir viendo que no venga nadie patina miren como está la calle no sé si se alcanzan a escuchar como patina ahora vamos a dar para adelante y vamos a ir despacio miren ahí lo estoy frenando y se va el auto igual así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado se va a mover un poco la cámara porque la tengo tengo el teléfono en la mano acá vamos a doblar miren como está peligrosísimo va patinando pero va despacito igual estas calles donde estamos nosotros son calles de de tierra de piedra abajo pero bueno a veces hay que es más peligroso el asfalto que las calles de piedra porque se congela abajo y el auto empieza a patinar ves como ahora el auto va patinando y la verdad que no sé si va a subir esta subidita miren ahí se quedó y vamos a tener que ir para atrás agarrar por otro lado porque no no va a subir entonces despacito hay que tener cuidado vamos para atrás y se me miraba ahí como porque no no sube así que bueno voy a cortar acá bueno acá estoy regresando a la casa miren allá está el cerro calafate porque la cadena líquida no estaría resultando del todo porque hay partes que están muy patinosa están parece un jabón ahora miren acá siempre como justo nosotros aquí ya nuestra casa estamos en una bajada entonces es como que me tengo que ir hasta el otro lado y acá empezar a doblar y meter la trompa y bueno ahora lo que voy a hacer le voy a poner una una soga en la rueda bueno acá tuve que regresar a casa lo que vamos a hacer es es ponerle una una soga con la soga y la cadena líquida ya se agarra bastante bien ya este esto ya ya me pasó se me cayó justo me pegó en la cabeza acá tenemos la soga y así que nada voy a ponerle la soga y ahí les muestro bueno acá tenemos la soga que vamos a hacerla vamos a ir enrollando en la rueda cuesta un poco la cartera pero pero bueno funciona vamos a doblar la rueda y así es con la nieve estamos a ver estamos preparando todo porque todavía no está escarchando ya dentro de un rato empieza a escarchar y ya no no se puede mover más uno entonces hay que estar preparado esto no es tan difícil hay que tener paciencia pero con esto se se agarra bien hay que estar como les dije preparado porque después con las carchas ya uno ya si no tiene puesto clavo cadena o algo ya no ya no se puede mover uno les quiero comentar que la ruta ya está ya está cerrada anoche un equipo de vialidad tuvo que traer 15 autos de la esperanza autos camiones colectivos venir limpiando la nieve y la caravana atrás gracias a Dios llegaron bien todos pero bueno ya la ruta se corta por eso quedamos atrapados acá en calafate cuando nieva mucho no se puede no se puede salir no se puede ir a ningún lado siempre hay que andar con precaución porque el auto no no frena se clava en la nieve y se va se va lleno lo ideal es en la cadena o o la rueda con clavo pero bueno esto para 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 poder moverse anda bien bueno creo que ahí tiene que andar ahí vamos a probar ahí empezamos a ir por detrás vamos a ir viendo que no venga nadie patina eh miren como está la calle no sé si se alcanzan a escuchar como patina bueno despacito miren está casi intransitable esta de asfalto también pero bueno a veces que es más peligroso el asfalto que las calles de piedra porque se congela abajo y el auto empieza a patinar ves como ahora el auto va patinando bueno así está el calafate este es un parque miren que bonito hay que tener mucho cuidado al caminar esto ya estamos a una cuadra de la avenida principal la avenida libertador está bastante patinoso ya empieza a escarchar y por eso le decimos que estamos encerrados vamos a decir en nuestra estamos encerrados en nuestra propia ciudad porque ya dentro de una hora corta la ruta y ya no se puede transitar si uno quiere salir hacia la esperanza o río gallego ya no se puede salir porque ya está intrasitable si empieza a ser todo hielo yo vengo miren bajé porque tenía que comprar pan así que tuve que venir hasta el centro nosotros nosotros estamos arriba en el cerro y dejé el auto igual acá un par de cuadras y me viene esta parte que es más peligrosa caminando porque hay muchos movimientos para no tener ningún accidente ven algunos autos andan su mayoría con ruedas con clavo o ruedas siliconadas también hay o con cadena yo en el caso mío les puse una soga acá vamos ahí hasta hasta la avenida aquí está el anfiteatro del bosque que le dicen donde se hace la fiesta del lago y vienen todos los artistas esta es la avenida principal miren la avenida libertador estoy allá que está la panadería miren lo que es esto está bastante limpio porque pasaron la la máquina acá así que y tiran anticongelante entonces se mantiene se mantiene limpio el tema es la los barrios la subida ahí se va con cadena por eso hace ese ruido una mayoría lleva cadena o no se alcanzan a ver pero ruedas con clavos bueno ahora vamos a ir a la panadería voy a ir a comprar y ya de ahí vamos a subir para arriba con clavos con clavos